Sientes de la cabeza ya todo bien, tienes la cabeza puesta Sí, no, no sé, ¿ha quedado raro? Eh, no, yo te veo normal, de hecho, es que yo te dije, yo te dije, no comas cosas de que no conoces Y ese mago la verdad es que sí me estaba dando miedo ¿Qué pasa? ¿Comida? ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡Quiero comer, quiero comer! ¡Quiero comer, no tengo comida! ¡Mira, no tengo comida! No, ahí no, ahí no, no, está cerrado ahorita ¡Haga abierto un nuevo restaurante que está chiquito y va a haber un... ¡Sí, la comida es súper rica! ¡Food truck! Sí, mira, ven, 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 ven ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué pasa, pichas locas? Bienvenidos a mi negocio, a la magoneta, ¿qué tal? ¡Ah! La magoneta, súbete a la magoneta ¡Masi me lo confirmó! No, no queremos nada, por eso vinimos, o sea, para no pedirte nada, mago Ah, pues si no queréis nada, no tengo nada para daros ¿Quieres una hamburguesa? Sí, si queremos ¡Hamburguesa, hamburguesa! Una hamburguesa para ti Eh, yo quiero un helado, un helado, un helado para mí ¿Un heladito? Sí, por favor, un heladito, muchas gracias Es rica la hamburguesa, la magoneta, eh Escúchame, Masi, tienes para pagarle tú, porque no tengo nada en el bolsillo y también Ah, pues tú no invitas Pero, eh, mago, ¿qué te parece? ¿Tenéis dinerito o qué? ¿Qué te parece? ¿Tenéis dinerito? ¿Qué te parece? Escúchame, escucho Toma, tengo dos monedas de madera, ¿te sirve? Eh, no, Masi, ya sabes que ese dinero no sirve aquí, por favor, eh Me estoy muriendo de hambre, por favor Escúchame, escuchame El dinero lo dejé en mi resta, en mi casa Y después, cuando voy a la casa y me visites, te lo puedo devolver ¿Qué te parece? Toma, mira, dos monedas Como vivimos cerca, bueno, pues me tendré que fiar de ti, ¿no? Masi, de ti me fío más Te he dado el dinero, te lo he dado Es verdad, me lo ha dado Pero no es que no tenga dinero Eh, son moneditas Pero son moneditas, no alcanza Bueno, era mi ahorro No, no le hagas caso, son moneditas No alcanza con lo que te acabo de pedir No te preocupes, no te preocupes Que vosotros sois buena onda Eh, me lo pagarás No te preocupes Oye, por cierto, por cierto, mago ¿Desde cuándo tienes este lugar? Que de la nada apareció Uy, y acá aparecen cosas O sea, aquí aparecen cosas Dos por tres, Dios mío Cuéntame, cuéntame Pues nada, es mi negocio O sea, tengo que buscarme la vida Tengo que conseguir dinerito para, pues eso Para pagar el alquiler y esas cosas Y los impuestos Así que nada He decidido hacerme una magoneta Oye, pero una pregunta ¿En qué momento apareció? Porque yo estaba ayudando más Y a reconstruir su cabeza Y de repente salgo Y ya esto ya apareció No, es que esto De hecho, mira, mira Me lo traje de la cabeza Mira, mira ¿Qué? La cabeza, pues acuérdate Que se le había salido ¿No te acuerdas? Ah, es verdad Madre mía Ah, no, espérate Tú no estuviste Porque, ah, ya me acordé No estuviste No, no, sí Pero me lo contó él Me lo contó él Sí que me acuerdo Sí que me acuerdo Oye, mago Yo esta noche te noto un poco excitado, eh Y bueno, es que cuando vengo aquí a la magoneta Me gusta estar siempre con los ojos bien abiertos Para mirar bien a mis clientes a los ojos Y pues, pues darle lo mejor siempre Te da un poco de miedo Bueno, si te da un poco de miedo Siempre puedo ponerme normal, tranquilo Y puedo hablar un poquito más De que Pero además, si eso es solo cuando me pongo nervioso Ay, ay, ay Pero ya está, me calmo, me calmo Pero, pero bueno Este, mago Tu lugar, de verdad Tu emprendimiento está muy bonito Ah, me gustó La verdad Éxitos, éxitos en eso Pero bueno, te pago luego Mira, ya me comí el helado Bótalo lo que sobra, por favor Ponte que la hamburguesa Yo me la llevo, eh Sí, él se la lleva Un gusto, mago Cuando quieras vienes a mi casa Y te pago los dos dólares, ¿ok? Ah, ok, de acuerdo Adiós, mago Adiós Oye, ¿qué te parece el nuevo emprendimiento de mago? Oye, estaba muy rica la hamburguesa, eh Ya sí, ya sí Se le da, se le da, se le da Se le da a hacer cocina, eh ¿Qué te parece si mejor vemos un poco de... ¿Y esto? Más si tú me lo dejaste Ah, no, pero mira, mira, eh No, espérate ¿Y esto de aquí? ¿Esto es un correo? No es un correo Esto no es un correo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver El hombre de la ventana ha llegado al pueblo Luego de que lean esto Estarán dando inicio a la maldición Escóndanse Que puede que sea demasiado tarde Y sea su fin Más si tú me has enviado esto ¿Cómo te voy a enviar yo eso si estábamos juntos? Si no tenía cabeza, ¿cómo voy a escribir? Si no veo Pero qué maldición eso de que está hablando Alguien me está queriendo asustar Si no eres tú El hombre de la ventana ha llegado al pueblo Luego de que lean esto Si no eres tú seguro es alguien de Puede ser exo Esto es mentira No te preocupes Esto es como lo de Reenvía este mensaje de WhatsApp O tendrán 10 años de mala suerte Pues lo mismo Yo no lo reenvíe Y tengo 10 años de mala suerte Va así No, porque si no no me habrías conocido Vamos a ver Bueno, vamos a ver Escúchame, ¿sabes qué película vamos a ver, verdad? Pues no, la verdad Una de terror no Porque me da miedo Y qué es eso del hombre de la ventana Porque a mí no suena eso de nada ¿Escuchaste eso, Masi? ¿Hora? ¿Te has sentado mal el lado? No, no ¡Masi! ¡Atrás! ¡Ese es el hombre de la ventana! ¡Ese es el hombre de la ventana! ¡Masi! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Masi! 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 Escúchame, el hombre de la ventana Es algo que ha estado saliendo en las noticias Y justamente, mira Ahora que lo recuerdo Es el hombre de las noticias Ha estado acechado a la casa de los youtubers Y quiere llevárselos Quiere acabar con ellos ¡Masi! ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, ya sé, mora Tenemos que tapar las ventanas De alguna forma ¿Cómo podemos tapar las ventanas? Escúchame Yo estaba preparada para esto Mira, mira En el refrigerador Justamente tengo esto para ti Mira ¿Qué? ¿Qué pasa de esto? Yo, Masi No me juzgues Pero escúchame Tapemos las ventanas bien Y así no va a poder pasar A ver, voy a tapar esto por aquí ¡Tapo, tapo! Tapa, tapa, tapa Tapa todo lo que puedas Para que no entre Masi, tengo mucho miedo Masi Pero tapas ahí Tapa todo, todo, todo Tranquila, tranquila Tranquila, no pasa nada, mora Vamos a conseguirlo, eh Escúchame Voy a tapar arriba A ver si aquí no pasa Te roto el microondas Porque si no No puedo poner barrote Pero el microondas Ay, bueno No pasa nada Ay, Masi ¿Dónde estás, Masi? Masi, ya Aguanta, puesta el microondas Ahí en el suelo Estoy aquí en la planta de abajo Tranquila, eh No moviste, está bien No pasa nada Masi, escúchame Voy a tapar esto de aquí ¿Tú crees que Masi ¿Tú crees que nos atrape Y acabe con nosotros? Obviamente no Porque estamos tapando Todas las ventanas Pero ¿Dónde estás, hombre? ¿A dónde te has ido? Arriba, arriba Estoy tapando las de tu habitación Ah, muchas gracias Pero ¿Tú crees que lleguen Hasta acá arriba? ¡Me acabas de destruirla El notebook! No, lo tengo aquí Yo tengo aquí el portátil No te preocupes Ah, ya Ya pensaba que Que Pues no, eso no pasa Oye ¿Estás escuchando que Hay alguien afuera de la Hay alguien afuera de la puerta? Masi ¿Tú crees que hay fuera de la puerta? Sí, sí, sí Acabo de escuchar Pasas afuera de la puerta Hay que tapar la puerta ¿Hola? Es el hombre de la ventana Masi El hombre de la ventana Se convirtió en el hombre de la puerta Mira, tocaron el timbre Masi Abre, abre Masi No, pero qué miedo ¿Estáis ahí? ¡Mago! ¿Eres tú? Mora, que nada ¡No! ¡Mago! No, no, no Chicos, chicos No puede ser posible Mago Se acaba de No, es el hombre de la ventana Acabo con el Masi Masi Mago, Mago Había tocado la puerta Y llegó Y de la nada Hizo ¡Prum! Y el protógeno se apareció Sí No ha sido el hombre de la ventana Segundo, Mora Sí, no Tengo miedo Escúchame, tenemos que escondernos Porque eso no es normal ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Dónde nos escondemos? No sé Bueno Estamos Yo supongo que estamos protegidos Porque está todo aquí Puestecito Con madera Y yo creo que no va a llegar A pasar de aquí ¿Sabes? Claro que no va a pasar nada Pero yo me voy para arriba Bueno, yo voy a hacer ¿Dónde estás tú? Porque Espérate Espérate No, no ¿Tú crees ¿Tú crees que pueda romper la ventana Y el vidrio Y atacarnos? No creo que sea posible eso ¿Verdad? No vas a ver que estamos en la planta de arriba ¿No? Ah, sí es cierto No creo que llegue por aquí Suba al segundo piso Abra la puerta Y no se ataque Yo creo que es Yo creo que no No creo que sea posible Tú vigila Tú vigila por las ventanas Mora Ok, yo veo por aquí Mira, por aquí no Por aquí no No, no, no Masi Masi Masi, está fuera de la ventana Masi, está fuera de la ventana Masi, no, 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 no Tengo mucho miedo Tranquila, tranquila, Mora Yo sé cómo despistarle ¿Cómo lo vamos a despistarle? Mira, hombre, la ventana Mira, te vamos a dejar aquí No, Masi Masi, está rompiendo la ventana Masi, está rompiendo la ventana Está pasando Se me lo aporta Masi 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 Me rompí esto Está pasando No, no, no Vamos al primer piso Nos están persiguiendo Nos están persiguiendo No, no, no No, no, no Tranquila, tranquila Yo te defenderé Ven para aquí No, Masi Cuidado No No, no Has acabado con mis amigos Espérate Hombre, la ventana Se está haciendo de día La gente del vecindario Te va a escuchar No te acerques a mí No te acerques a mí Déjame en paz Vente ¿Qué? Desapareció Chicos Chicos, desapareció Pero se llevó a mis amigos ¿Qué vamos a hacer? Por favor, chicos Díganme en los comentarios ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No! 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 ¡No!